Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramorroche, etcétera, pues hoy estamos con unos auténticos ganadores. Sandra y Efraín, ganadores de Pasteleros contra el Tiempo de Netflix. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy emocionados, gracias por invitarnos. A contrario, a ver, pues platíquenos primero, pues, ¿qué se siente ganar un reality? ¿Es reality, no? Sí, es un reality. Un reality de Netflix y que los conozcan a nivel internacional y sobre todo por un trabajo tan especializado como la repostería. No, pues la verdad, estamos muy contentos porque ganamos, porque sabemos que pusimos todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, dedicación y todos los años que traemos detrás de experiencia. Y pues qué padre, la verdad es que plataformas como esta tan importante se acerquen a un mundo que es la repostería, que la verdad es que siempre decimos, ay, voy por el pastel de tal, voy por el pastel, pero nunca vemos lo que hay detrás de eso. Y la verdad nos sentimos súper afortunados y contentos y agradecidos. ¿Fue difícil una competencia? No sé con cuántas personas compitieron. Sí, de hecho hubo un casting como alrededor de mil ochocientas personas que estaban, este, pues queriendo entrar a la competencia y hubo un filtro muy grande en donde, pues tuvimos la oportunidad de estar entre los, los seleccionados para estar en la competencia. Sí. ¿Los jueces qué tal? Muy buena banda. Muy buena banda, pero pues en su papel. Todos muy chidos, pero en su papel, sobre todo el chef Luis Robledo, que es súper crítico con los alimentos, se toma muy en serio su papel, entonces cada que él nos calificaba era así como de, ay Dios, qué nervios. Sí, 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 todos. La verdad es que los jueces se llevan mucho por el diseño, la decoración, el sabor, y aparte por el sentimiento que le da uno al pastel, porque por ejemplo cuando a uno le regalan un pastel de cumpleaños, pues te sientes emocionado, feliz, contento, y eso es lo que yo siento que representa mucho Pasteleros Contra el Tiempo, que es como algo para conectar mucho con las personas. Y eso fue lo que hicimos nosotros, conectar con el público, con todos los que estuvieron ahí, con los jueces, y por eso yo creo ganamos. No nos desanimamos, las críticas de los jueces son implacables, son duras, ¿no? Claro, sí, durísimo. No hay un momento en que dices, ya, a volar. Ay, sí, sí, estuvimos. Hasta eso siempre les gustó a la mayoría de nuestras creaciones, hubo pequeños detalles por ahí que... ...pues para darles siempre lo mejor, y yo creo que se fueron muy convencidos de todos nuestros conceptos que traíamos. Sí, claro, es una incompetencia donde hay mucho talento, o sea, de toda la parte de la República hubo talento, fueron seis parejas, competimos contra ellas, y obviamente, claro, los nervios y que a veces te, no sé, te dices tú, ay, soy tan buena, o ay, no manches, ve sus trabajos, y claro que te entra el miedo, y sí hubo un momento en el que dijimos, ay, no, como que no, como que sentimos que no la vamos a librar, pero pues, sí, ahí le metimos turbo, dijimos, ya estamos aquí, ¿qué podemos perder? El trompeo y el millón, y el millón de pesos, y el millón de pesos, nada más, de pesos o de dólares. No, ya quisiera que fuera de dólares, me voy a pedir eso a Dubai. Ahora, no es lo mismo hacer pasteles en su negocio, en su casa, que hacerlos contra el tiempo, hacerlos contra los jueces, hacerlos en un estudio de televisión. Exacto, sí. No, y aparte es una cocina totalmente distinta, materiales, viendo que aquel ya terminó, y que a ti te falta la mitad, no, es algo muy estresante, la verdad. Muy estresante, la verdad es que nos llevaron a la gente, este, como que se organizaron muy bien para meternos la mayor presión posible, pero hasta eso, nosotros somos muy buenos trabajando contra el tiempo, y juntos, entonces yo creo que eso nos ayudó muchísimo, de que ya teníamos ese match de años trabajando, y nos ayudó a sacar las cosas adelante. Trece años en la pastelería, ya son trece. Y catorce años juntos, entonces pues ya nos conocemos, era así con la mirada. Eso es muy importante. Sí, 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 la conexión, claro, porque muchos eran amigos, muchos eran amistades, otros vivían en otro estado, y luego con su pareja en otro estado, o sea, amigos y así, y pues no se veían diario, y nosotros nos vemos catorce, o sea, 24-7 diario, entonces pues también eso. Muy bien, ¿y qué sigue después de Pastelos Contra el Tiempo? ¿Hay una segunda temporada, van a otros concursos, o ya a trabajar normal? Pues, estamos trabajando normal, damos clases, y hacemos pedidos, y también estamos mucho en redes, tenemos un canal de YouTube de un millón doscientos mil seguidores, entonces, este, pues vamos a seguir nosotros trabajando normal, y todas las oportunidades que se presenten, y todo lo que vengan, y nosotros con nuestro proyecto, pues bienvenidos todos. Encantado, bien recibidos, ahora sí que quien quiera hacer una colaboración, aquí estamos, ahí está, miren, ahí dice Pastelos Contra el Tiempo, está pesadísimo, ¿eh? Por cierto, se ando descalabrando a alguien fácil. Pensado así como el trabajo, quería ganar. Sí, pesado, igual de pesado. Y pues bueno, agradecerle a todo Aguascalientes, porque la verdad es que nos han apoyado mucho, no desde ahorita, sino desde siempre, porque pues consumen nuestros productos, nos ven, nos escriben y todo. Nos apoyan, sí, nos dan mucho amor aquí en Aguascalientes. Sí. Están muy becados. No tenemos una pastelería, todo es por pedido, trabajamos en casa, y pues imagínate todo el tiempo trabajar en casa, y recibir a la gente y todo, y aparte el cariño que estamos recibiendo, que es desde siempre, pero ahorita más, porque es la euforia de que Hidrocálidos ganaron y todo, y pues muchas gracias a todos y hasta a otros países y pues aquí, al Estado. Sí, no, gracias, gracias de verdad por inspirar a tanta gente a seguir adelante, no importa el negocio que estén haciendo, pero no se rindan todos esos pequeños emprendedores, porque realmente nunca sabes cuándo una plataforma tan importante te pueda buscar. A lo mejor hoy fueron pasteles, pero quizá mañana hacen una competencia de barbers, o cualquier otra cosa, así es que echenle muchas ganas. Y apoyemos el talento hidrocálido. Y local. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.